Es emocionante, hermanos queridos, ver cómo late el corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. El 24 de junio del año 2022, este año, en la parroquia Pío X, León Guanajuato, el Santísimo Sacramento del Altar, palpitaba el corazón de Jesús, palpitaba en el Santísimo Sacramento del Altar. Veanlo ustedes y luego escucharán el audio original de las personas que desde fuera estaban grabando, emocionándose, orando y dando toda la información. Que Dios los bendiga. Jesús está vivo. Jesús vive. Oh, Señor mío y Dios mío, te amo, te adoro. Te doy la gloria y la honra por siempre. Gracias, Señor, por tu manifestación hermosa. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Esta manifestación de tu amor. Está palpitando. ¿Qué haces, Señor? Te adoramos, oh Cristo, te bendecimos. Bendito seas, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por este milagro, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestros corazones, porque te haces vivo en la hostia consagrada en esta Eucaristía. Bendito sea, 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 bendito sea. Gracias, Señor. Su corazón está palpitando por nosotros. Ay, sí. Por todos nosotros que nos arrepentimos. Muchísimo. Bendito sea, Señor. Ay, qué bonito, Señor. Qué emoción. Está contento por todo lo que hicimos. ¿Verdad? Sí, señor, señor. Mira. ¿Ya lo viste, Ana? ¿Ya lo viste, Ana? Mira aquí en el teléfono. Madre mía. Mira. ¿Puede ahorita de lo que está? De ahí está. Está ahí enfrente. Madre mía. Íncate, íncate. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Parroquia Pío X, León, Guanajuato. Junio 24, 2022. Bendito. Gracias, Señor. Bendito y alamado sea, Señor. Gloria para el Señor. Santo, Santo, Santo. Gracias, Señor. Y nomás estos celulares. Cada latido, Señor. Sí. Veanlo. A ver, espérale. Espérale. Parecido. É muy bien. Espérale. ¿Pueses para估irme algo así? Sí. E... Y... Espérale.